En ADN CELAN hacemos un Zoom a los sucesos y las noticias de la Asamblea Sinodal, Dialogar con Libertad. Habla Monseñor Javier Román. Hemos venido reflexionando esta semana ya sobre los itinerarios y concretamente ya estamos en la parte de los diálogos abiertos y ya concretamente el día de hoy, sábado, hemos terminado, o hemos empezado, perdón, hemos empezado los diálogos abiertos. Ya cada quien comienza a participar, comienza a profundizar y eso tiene una riqueza muy grande porque es, además de lo que hemos escuchado, en los círculos vamos a escuchar ya las intervenciones libres de muchos que nos van a enriquecer y esto deja mucho a favor nuestro porque es conocer el pensamiento, no solamente de la lengua española que hemos estado reunidos, sino de todos los otros que han participado y eso es de suma importancia. Recalquemos esto, yo creo que el Espíritu Santo se sigue manifestando y seguimos conociendo la universalidad de la Iglesia que nos enseña a todos a caminar juntos.